El poema con un lirio en la mano del gran poeta español Federico García Lorca. Esta pieza, podemos ir adelante, está en cuatro partes, las dos últimas con contenidos temáticos de las dos primeras. Pero lo realmente interesante acá son los cambios en el compás, que producen un efecto bastante interesante. En esta diapositiva podemos encontrar la obra entera con los cambios de compás, excepto los cuatro y los tres, que son cuartos, o sea, cuatro cuartos y tres cuartos, los demás son octavos. Así pues, se muestran encerrados en línea café la separación de las partes de la pieza. Es decir, la primera parte es hasta llegar a cuatro por nueve de los sellos, una sección grande que se queda estancada en cuatro cuartos. Luego viene otra sección y la cuarta y última parte se queda con tres cuartos. Y otra vez regresamos a los cuatro cuartos estancados, las partes finales, perdón, son una coda. Y podemos ver también, encerrados en color rojo, algunas relaciones que mantienen el inicio y el final de la pieza en los compases. Es decir, aunque no están en el mismo orden, mantienen las invariables de los compases que están encerrados. Y el último que nos queda encerrados como antinegro es estos compases que tienen relaciones entre sí, ya sea por repetición o por aumentación en el numerador del compás, como es el caso del siguiente que es 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, o relaciones entre los extremos, 6.4, 6.3 y 6.4 traslapado con el inicio de la segunda parte. Entonces, yo aquí ya no me quise meter en una relación meramente armónica, quería hablar un poquito más bien de la distribución de los compases, que para mí es interesante, hacia el poema en sí. Y es lo que vamos a escuchar ahora al otro coro que nos acompaña, que es el ensambleo de Bacanale, dirigido por el maestro Marco Antonio. El maestro Rolfo Obregón, el maestro Milaguar, por compartirnos la oportunidad de compartir nuestra música. la distribución del maestro a través de Bacanale, para más delante de Adriana, para más de Bacanale, conar la sublime principal, La, 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 la. In will, in will of my single star I find you, I find you. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. y Marco. Muchas gracias. Bueno, pues también agradecer al doctor Emil Aguad por aceptar la ponencia en este festival y pues obviamente por su gran aporte a mi formación académica. Muchas gracias. Comentaba ahora en las ponencias de la mañana realmente este ir y venir de un compositor que también es teórico podría de alguna manera hablar de otros compositores, así como los teóricos como el gran Eric Baqueiro que pues lo mismo puede componer que hablar teóricamente impresionante. Creo que lo debemos en 100% al posgrado que hemos recibido a la educación que hemos tenido de parte del doctor Emil. Sin él hubiera sido posible todo este tipo de bagaje de conocimiento. Muchas gracias por eso. También quiero obviamente agradecer a Adriana por el apoyo las ideas y la compañía y pues a todos esta tarde muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a tener ahora unos ensayos y cosas que tenemos que hacer en preparación. Gracias.